Este veinticinco de noviembre será el primer gran rally de carros empujados a beneficio de Cricol Puedes participar con tu empresa, iglesia, universidad, colegio o cualquier institución que quiera apoyar a Cricol Pide las bases en Cricol, inscríbete, participa y gana Mayor información al noventa y ocho cero cero sesenta y ocho cuarenta y siete Le dice que no se puede ayudar a la gente que lo merece, colabora, es hora de llenar la ganta y glora